Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio con JWJ. Tenemos aquí la serie JLTR completa en sus presentaciones de 5, 9, 12 y 18 watts. Esta serie en comparación a las series JLP, JLPR y JLPC está diseñada para poder emplearse en bote integral, solamente en sus dos presentaciones de 9 y 12 watts. Esto debido a que el driver viene completamente integrado en nuestra lámpara en comparación a estas. Esto nos va a garantizar que nuestra luminaria como tal no sufra ningún tipo de daño. La manera más sencilla de colocarla e instalarla es la siguiente. Nosotros aquí tenemos un bote integral de 9 centímetros de diámetro, la cual voy a ocupar para nuestro modelo JLTR9 y uno más de 12 centímetros de diámetro para nuestro JLTR12. Para poder fijarlo, nosotros debemos ubicar en los costados, marcados en color naranja, los clips de sujeción, los cuales simplemente hay que bajar e introducir cuidadosamente lo que es nuestra luminaria. Listo, ha quedado fijado mediante presión nuestra JLTR9 y de igual manera procedemos con el JLTR12. Listo, este mismo procedimiento lo pueden llevar a cabo para instalarlo en plafón o falso plafón. Las temperaturas de color disponibles para nuestra serie JLTR es de 6500K para luz blanca o luz de día. Próximamente contaremos con luz cálida de 2700K. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Entra en Mercado Libre y pide tus cotizaciones vía WhatsApp. De igual manera, no olvides visitarnos en nuestra página web y descargar nuestro catálogo general en conjunto con las fichas técnicas de nuestras series. Hasta la próxima.